Bueno, a mí me están incriminando en la Escuela Clara de Antron por la directora del establecimiento y la supervisora del establecimiento de Colán. ¿Por qué te discriminan? Porque dicen que yo me matuve en clase cuando yo no me matuve en clase y en esta postura me siento, me siento indiscriminado por ellas dos y por una compañera mía y una hija del director. ¿Qué ha pasado? ¿No te dejan ingresar el establecimiento? ¿Qué ha sucedido? No, yo tenía... me sacan del curso el día 7 de abril, del 7 de abril porque dicen que yo presenté tarde en el certificado médico. Me bajaron por eso a primer año. ¿Y desde ese tiempo hasta esta parte? ¿Qué pasa con tus días de clase? ¿Puedes asistir a la escuela? Y ninguna, porque me quieren sacar. Si yo sí, me quieren de afuera. O sea que vos no tenés el derecho a la educación en este momento. No. ¿Y cómo se... cómo te dan alguna solución para tu situación? Y el ministro lo está viendo. El ministro Mario Perna, él lo está viendo. Vente que hoy se va a resolver todo. Así que... yo prefiero... yo prefiero que el ministro... que lo arregle. O si no, yo me voy al gobernador y le digo todo. ¿Alguien de tu familia está reunido con el ministro? ¿Hay alguna autoridad de la escuela también reunida con el ministro para darte una solución? Sí. Sí, en tanda. Pero... O dirme... me acaban de decir que yo no puedo ingresar a la escuela porque era... el acto era para los alumnos y que yo no soy alumno de la escuela. ¿Quién te lo dijo? La directora de la escuela. ¿Quién te lo dijo?